En terceras oportunidades, formación escopeta, tiene tiempo Carlos. ¡Le van a caer, le van a caer! ¡Pumble! 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 ¡Ay, Pumble! ¡Ay, capital! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, capital! ¡Se va, capital! ¡Te vas a meter! ¡Te vas a meter! ¡Te vas a meter! ¡Toxao! 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 ¡Ay, capital! ¡Mi querido capital! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Y si vas a bailar, suelta la pelusa! Pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás. ¡Las banderas! 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 ¡Las banderas